Buen día, mi nombre es Rubén Hernández Morales, soy profesor de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta semana en nuestro país se han desarrollado diferentes actividades relacionadas al estudio de los humedales, al conocimiento, su difusión, y estos humedales son porciones del territorio que permiten una saturación del suelo con respecto al agua y esto nos va a generar una columna de agua que puede llegar desde algunos centímetros, un metro o menor a cinco metros. Los humedales los podemos encontrar sobre la plataforma continental y también los encontramos en ambientes costeros. Los humedales, por ejemplo, en Morelia son muy importantes porque nos permiten la recarga del manto friático, además de que muchos de los humedales van a ser puntos importantes para la recirculación de los nutrientes, el reciclamiento y la aceleración de los ciclos biogeoquímicos. Esto se traduce en un proceso de limpieza del agua, un proceso de autodepuración que tienen los sistemas acuáticos. Por ejemplo, el lago de Páscuaro tiene los humedales que permiten, en este caso, la recirculación de su carga orgánica, la optimización de su carga nutrimental y los humedales que se encuentran en el lago de Páscuaro, en el lago de Siragüen, en el lago de Huizeo, en el lago de Teremendo, aquí en Morelia, o bien en la Mincita, que es un manantial que se encuentra represado en la sección sur de la ciudad de Morelia, o otros cuerpos de agua del municipio, así como del interior del estado, van purificando y van mejorando la calidad del agua. Además de esta función en el ecosistema, también albergan alguna flora y fauna muy importante para el centro de México. Algunas especies que son microendémicas, como en el caso de la Mincita, que hay especies únicas en el mundo, particularmente algunas de ellas encontradas en la norma 059, como en categoría de peligro de extinción, algunas amenazadas, otras en categoría de riesgo. Y estos humedales, algunos de ellos protegidos dentro de la categoría Ramsar, porque están albergando algunas especies que son únicas en el mundo, principalmente algunas aves. Y también su importancia radica en que van a poder generar un hábitat transitorio para especies migratorias que vienen del norte de América, particularmente de Canadá y de Estados Unidos. Por ello es importante en este caso conservar a los humedales, no considerarlos como un punto de contaminación, sino al contrario, considerarlos como un punto de aprovechamiento para mejorar la calidad del agua. De ahí es tan importante su desarrollo, que se han implementado humedales artificiales para poder mejorar la calidad del agua, de algunos ríos y de algunos cuerpos de agua que reciben aguas crudas sin tratamiento previo. Estos humedales tienen la característica de desarrollar vegetación. Aquí vemos al fondo a atifa, en este caso es una macrófita, una planta que se encuentra arraigada emergente. Y también tenemos otro tipo de plantas, algunas que son también macrófitas, que se van a encontrar flotantes. Y muchas de ellas, en alguno de los casos, sobre todo las flotantes, pueden llegar a generar un proceso de malezas acuáticas, favoreciendo cambios que son lamentablemente dañinos para los humedales, ya que restringen, en este caso la fotosíntesis, favorecen procesos de reducción y favorecen también procesos de generación de ácidos úmicos, como en el caso de lirio, en el caso de la lentejilla. Y estas plantas crecen por el exceso de nutrientes. Por ello es muy importante conservar a los humedales, darles un manejo adecuado para que el impulso de nutrientes sea menor y tengan una capacidad de autodepuración que nos permite en algún momento recuperar la capacidad ecológica de los mismos para mantener los procesos ecosistémicos de los sistemas acuáticos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula.